Con la sangre en el ojo, señores Ángel Francisco, se hartó y se cansó de que dijeran cierto tipo de cosas en contra de Millenium. Basta, basta de la falta de respeto, basta de meterse con mi honra, basta de meterse con mi familia, porque al tú decir con mi cuchara, porque a ustedes decir que yo no tengo trayectoria, o sea, se está metiendo con toda la gente que nos apoya y con el público, porque al público no se lo pauta, yo sé por qué lo diga, no se lo compra y no se le mienta. Los Millenium deberían dedicarse, no sé, a vender papas, si es posible, lo que sea, a vender papas, si es posible, lo que sea. ¿De qué tiene de malo pelar papas o vender papas? Aquí estoy yo, Cuy, para venderte las papas, pero yo voy a seguir cantando, sobre todo haciendo música para Ecuador. Vender papas no es malo, y aquí te espero para venderte las papas a lo que tú quieras. Yo quiero que entienda la gente que las canciones que escuchan, niña Hay, mi niña mujer, como hago sin ti, todas las canciones que actualmente escuchan son de esa generación, no son de la generación pasada. Y en Millenium no hay etapas, señor Cuy, no hay etapas, simplemente hay años de trayectoria, hay generaciones y avanzamos como Dios manda. Y por favor, ya superen eso ahí, ya van a ser 14 años, el otro año, ¿qué quieren que les haga quinceañera? También el otro año, porque todos los años es la misma cantaleta, discúlpame que los diga, pero cambian la forma y todos son las víctimas, y que Angelito es el malo. No, discúlpame, yo no me meto con nadie, no me meto con la cuchara de nadie, yo respeto para que me respeten. Por favor, señores, lo que sucede o lo que hable el CUI o el integrante que yo voté hace 14 años, 14 años fue cuando yo voté a este integrante, ¿por qué? Porque hubo una indisciplina y algo que nos estaba estancando realmente como grupo Millenium. Yo lo voté, yo no he votado nunca a ningún integrante de Millenium, simplemente todos han salido por la puerta grande. Lo voté por ciertas cosas. Pero también después de eso, en desquite, lamentablemente yo no había patentado la frase, póngale sabor, y él se la llevó. Pero a mí no me robó, no me quitó, y a mí no me causó ninguna molestia. No un integrante, no una canción, sino una frase hace en el grupo Millenium. Duela quien le duela. Tres bocas, porque una se la llevó a Steven, que yo se la di por el Niñay. 2015, 2017, 2018. ¿Qué estamos hablando? O sea, son los últimos años de Millenium y me dicen que ahora yo no sueno, peor a esto. Discúlpame a Priscila. Para de boca en boca, Priscila Tomalá.